LONDREZ Londres. Guión tras semanas de especulaciones el palacio de Kensington confirmó que la duquesa de sus ex, Meghan Markle, espera a su primer hijo para la primavera del próximo año. Sus altezas reales aprecian todo, el apoyo que han recibido de gente de todo el mundo desde su boda el pasado mayo, y están encantados de compartir esta feliz noticia con el público, señaló el palacio. El hijo o hija del príncipe Enrique, y Markle será el séptimo en la línea de sucesión al trono británico. La noticia se dio a conocer en momentos en que la pareja inició un tour de 16 días por Australia, Fiji, Tonga y Nueva Zelanda.